Carlo Ancelotti comparecía frente a los medios de comunicación tras su primera victoria en partido oficial como entrenador del Real Madrid y hacía esta valoración sobre el encuentro frente al Betis. Creo que cualquier combinación fue buena, hemos hecho muchas oportunidades para marcar jugando de buena combinación, sobre todo en la banda. El problema fue, sobre todo, defensivo. En el primer tiempo no hemos tenido equilibrio, no hemos trabajado bien juntos, hemos tenido muchos problemas. La segunda parte del partido fue mejor sobre esto. En rueda de prensa nombres propios de jugadores, la decisión sobre el portero frente al Betis, Isco y la calidad de los centrocampistas y toda la plantilla y un aspecto que pudo condicionar el encuentro, la pasada jornada de compromisos internacionales. Como he dicho ayer, es una decisión que por pequeños detalles, pero tomé esta decisión por este partido, Diego fue el portero, vamos a ver qué pasa al próximo partido. Hablé con Iker, que es muy profesional, tiene la gana de jugar, eso es normal, pero eso es también, bueno, si queremos jugar un fútbol de calidad necesitamos jugadores de calidad que trabajen, también defensivo. Yo creo que Isco, como Isco, como Isco, son jugadores generosos, sobre todo Isco, ha hecho todo en este partido, ha marcado un gol fantástico. Creo que es un problema en este momento normal. Tengo una plantilla buena, los jugadores que son, han jugado Morata, Di María, Casemiro, han dado fuerza al equipo en un momento difícil. No creo que es un equipo titular porque tenemos muchos, muchos jugadores de calidad. Como he dicho, nueve jugadores estaban con el equipo nacional, no hemos tenido el tiempo para preparar, muchos de estos han viajado. Para finalizar, Ancelotti se quedaba con lo mejor que había visto en su equipo en el partido frente al Betis. Creo que hemos hecho todo lo que fue posible, nos hemos hecho bien. He dicho a los jugadores que el primer partido no es más, no es nunca fácil. Primero hemos hecho una buena pretemporada, tenemos mucha ilusión, no hemos jugado bien, jugado bien, pero esto es normal. La cosa más importante es de ganar el partido y creo que también si no hemos jugado bien, hemos merecido de ganar porque hemos tenido muchas, muchas oportunidades para marcar. Es verdad que honestamente Betis jugó un buen partido, muy buen equipo.